Va el pastor con su rebaño al desbuntar la mañana Bájalo por el sendero de la sierra a la fradera Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El implaudir Del impastor Al arrabar canta así El implastor ya va de abuelita pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El implaudir El implaudir El implaudir El implaudir El implaudir El implaudir El implaudir